Vamos llegando al final del año y vamos llegando también al final de este ciclo litúrgico. Nuestra liturgia es ante todo una mirada a Jesucristo. Así como el año es ese recorrido, corresponde a ese recorrido que hace la tierra alrededor del sol, así también el año litúrgico es el recorrido que hace la iglesia alrededor de Cristo. Y el año litúrgico tiene su comienzo en lo que llamamos el Adviento y tiene su culminación en la grande y hermosa fiesta de Cristo Rey, que ya está bastante cercana en un par de semanas. Pero después del Adviento tenemos Navidad, después unas cuantas semanas del tiempo llamado ordinario, y después las grandes celebraciones de la Cuaresma y la Pascua. Terminada la Pascua, con la fiesta de Pentecostés, tenemos otro grupo de semanas, que pueden llegar a ser unas 28 o 29 semanas, hasta completar 34, que son las del tiempo ordinario. De esa manera, con Adviento y Navidad, estamos contemplando la llegada del Hijo de Dios a esta tierra. Con Cuaresma y Pascua, estamos contemplando la salida del Hijo de Dios de esta tierra. Y en las 34 semanas del tiempo ordinario, que es el tiempo en el que vamos avanzando, contemplamos el caminar de Cristo, el predicar de Cristo, el actuar de Cristo en esta tierra. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué quiere traer a nuestras vidas? Esta es la riqueza del tiempo ordinario. Pero el tiempo ordinario va llegando también a su final. Ya dijimos, en un par de semanas, tenemos la fiesta de Cristo Rey, y con esa celebración, terminará el año litúrgico. Así pues, ¿qué nos enseña este final del año? Pues muchas personas, al llegar al final de su vida, dejan conocer de una manera más clara, ¿cuáles son las opciones centrales? ¿Cuáles son las decisiones fundamentales? ¿Cuáles son los principios rectores? ¿Cuáles son las palabras esenciales, centrales, fundamentales que han dirigido su vida y que quieren dejar como testamento? El final de la vida, indudablemente, es el tiempo para entregarlo todo. Todo se cumple así en Cristo. Y Él se compara a sí mismo, o ve la relación con aquello que le sucede a una pobre viuda. En aquella cultura, la mujer viuda es la que no tiene a nadie, o mejor, la que tiene solamente a Dios. Y esta viuda, que no tiene a nadie, deposita en la limosna del templo todo lo que tiene para vivir. Está tomando un tremendo riesgo. Está haciendo una enorme donación. Está apostándolo todo. Y eso es lo que sucede exactamente en la vida de Cristo. Para comprender la entrega de Cristo y para valorar la donación de esta viejecita, hay que conectar, hay que relacionar las dos cosas. Lo que está haciendo Cristo es entregar su todo. Y lo que está haciendo esta viejita, esta viuda, es entregar todo lo que tiene. Y así estos dos ejemplos se iluminan. Y así entendemos qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Va llegando el final y en ese final llega también el tiempo de entregarlo todo. Así lo ha hecho Cristo. Y así se debe vivir la vida cristiana. Gracias.